hola a todos bienvenidos al canal de nuevo en el vídeo de hoy quiero enseñar la limpieza profunda de mi cocina ayer os comenté que hoy tendrías el vídeo de la cocina así que aquí está esta limpieza muy profunda voy a vaciar los cajones los armarios a limpiar muy bien el fuego a limpiar el horno la campana e incluso también quiero abrir bien el fregadero para limpiar el sumidro y a ver cómo está aunque yo toda la semana lo mantengo con vinagre y bicarbonato pero quiero ver cómo está y voy a comenzar primero terminando de poner unas cositas en el lavavajillas porque quiero aprovechar también que aún no hay un poquito de hueco para poner las placas de la campana y en un ratito cuando salga la hora que ya tengo el tema de la luz más barato que le queda muy poquito pues esto es temprano por la mañana acabo de dejar a los nenes en alcohol y me voy a poner a hacer cositas conectaré el lavavajillas para que vaya marchando también voy a fregar alguna cosita a mano que tengo aquí en el fregadero que lo guardaré lo secaré lo guardaré porque quiero despejar todo para ponerme a limpiar si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas que eso ayuda muchísimo a mi canal me regales tu like si te gustan los vídeos de limpieza y dejes tu comentario para que pueda saber que te gustan y que te motivan como veis estoy fregando con el estropajo de silicona que compré en carrefour de la marca rozenbal y luego tengo un par más redonditos que tenéis ahí en la cajita de descripción el enlace a amazon que me funcionan muy bien por aquí voy a prepararme un barreño con una valleta de estas baratitas de estas de batalla como yo le llamo y voy a poner un chorrito de amoníaco perfumado que os hablé en el vídeo anterior de él pero ahora lo volveré a enseñar porque huele muy bien y las que os guste el amoníaco perfumado como el de mercadona este producto sería un gran sustituto porque tiene un aroma muy agradable y no huele a amoníaco a mí me gusta como limpiar amoníaco pero no me gusta el olor así que esta es una opción que me ha gustado bastante por aquí os enseño el producto me costó 0,75 tiene un aroma a lavanda pero no es una banda muy intenso la verdad que huele a como a limpio y es una botellita de la marca las dos rosas hecho un chorrito y la botella es bastante grande y su precio es increíble voy a tener el barriñito ahí preparado con la agüita caliente y conforme vaya limpiando los muebles podría ir limpiando vaciando el barreño y poniendo agüita limpia este es el armario de la despensa donde tenemos todo lo que es las cosas de comida de pasta arroces latas de tomate de atún pues toda la depensa para cocinar y lo que hago es limpiarlo todo muy bien las puertas el interior las baldas con el amoníaco perfumado una vez que lo tengo limpio me pongo a colocar de nuevo las cosas y busco otro tipo de organización las cosas que más se usan ponerlas en la banda del medio volver a colocar todos los tuppers estoy aprovechando esta limpieza porque fue justo el día antes de ir a comprar normalmente este tipo de limpieza se aprovecha a limpiar mi cocina cuando tengo que ir a comprar y la despensa y la nevera no está tan llena y es mucho más fácil ahora de limpiar también me vale para así echar un vistazo de las cosas que me hacen falta o de las cosas que tengo y no necesito comprar una vez que se han hecho ya las las diez como se ha dicho era acaba de llegar del cole eran sobre las nueve y media una vez que se han hecho a las diez pues conectó ya el lavavajillas porque ya todas las zonas todas las cositas eléctricas que pongo en marcha por la mañana pues ya las puedo encender así que luego pongo la pastilla de lavavajillas y empiezo a que se ponga a lavar para que esté cuanto antes limpias las plaquitas de la campana por aquí estoy en este armario pequeñito que es el donde tengo la sal el aceite y en la balda de arriba tengo todo el tema del desayuno los tés infusiones azúcar nesquiz cacaos y voy a sacarlo igualmente todo y volver a colocarlo como os he dicho aprovecho siempre en hacerlo cuando es antes de hacer la compra que los armarios están más despejados y ayuda a que yo pueda ver que necesito por aquí estoy limpiando este platito es un platito que pongo debajo de la aceitera porque como sabéis el aceite siempre pues llega a caer algo desde la aceitera y es una manera con una servilleta y es una manera de absorber el aceite para que no manche tanto el plato pero como voy a ponerle servilleta nueva pues lo limpio bien con bajo del fregadero para que se quede perfecta por aquí tengo esta cajita abajo de la aceitera que es donde tengo pues alguna especie que gastamos para cocinar las pastillas de ave creme y quiero que se quede todo limpia y perfecta esta es una limpieza de la cocina extrema y quiero que dure limpia durante bastante semanas y como yo hago la compra una vez al mes así que una vez al mes suele hacer este tipo de limpieza y así ayuda a que la cocina esté siempre perfecta y recogida y simplemente a lo largo de la semana con un mantenimiento de las superficies y de las puertas es suficiente pasamos ahora arriba del fregadero que este mueble tengo todo lo que son los plantos platos cuencos los platos de los niños así que voy a bajarlo todo para poder limpiarlo y lo sigo limpiando todo el interior de los muebles como os he dicho con el amoníaco de las marca de las dos rosas lila pone que es perfume lavanda pero os digo que yo soy muy de la lavanda sé que hay mucha gente que no le gusta el aroma de lavanda pero no huele a lavanda intensamente tiene un aroma muy muy bueno y bueno pero siempre os he comentado que lo del tema de las aromas es un poco peculiar no hay gente que le gusta más un tipo de olor y gente otro en sí en limpieza es un producto que funciona que limpia muy bien y en diferencia con el de mercadona porque el de mercadona es cítrico y este pues es otro tipo de aroma pero el amoníaco limpia genial una vez que he terminado de limpiar limpio tanto el interior como la puerta paso al mueble de los vasos y tenemos vasos tazas en la balda de arriba pues tengo algún utensilio de cocina del tema de la batidora alguna centrifugadora de lechuga pues alguna cosita que no uso tan a menudo la tengo más arriba en la balda de los platos tengo estas mantelitos que son acolchados y es para proteger que a la hora de dejar los vasos no se rompan así que los quito los limpio y los vuelvo a colocar y limpio muy bien el interior de los muebles y vuelvo a colocar todos los vasos en su lugar estoy aprovechando en esta limpieza a cualquier taza vaso más bien más bien pasan tazas que puedan tener algún picadito taza que ya no esté bien o alguna cosita en la cocina envase tal pero más estropeado que ya no se utilice deshacerme de él y creo que estas limpiezas tanto como las hagas dentro de casa en cualquier estancia en un baño en un comedor en un armario o en una cocina valen para poder quitar cosas que ya no utilizamos y poder dar paso a cosas nuevas o tener la estancia mucho más despejada como veis he puesto agüita calentita limpia un chorrito de nuevo de producto y ahora voy a pasar a la parte de abajo donde están los cajones y tengo estos compartimentos para poner los cubiertos y abajo tengo otros más cajones que unos de los cubiertos de los niños y otro para poner utensilios de cocina y voy a hacer aquí unos pequeños cambios y limpiar todas las superficies de ellos en sí empecé a limpiarlos pero este cajón donde tengo los cubiertos de cucharas que tiene estos departamentos no me terminaba de convencer cuando lo compré era el único que encontré que me podía convencer así que pues me puse a limpiarlo y luego una vez que lo coloque pues empecé a buscar la forma de qué manera colocarlo no me llega a entrar recto para que apoye bien en la base del cajón pero si lo pongo inclinado los cubiertos se mueven entonces como de ancho también me queda con un poquito de holgura pero se utilizó para guardar a lo mejor el cuchillo jamonero que es un poco más más largo se me queda pendiente por debajo porque al no llevar a encajar del todo pero tampoco puedo ponerlo encima del borde del cajón porque cuando pongo peso al mover el cajón a tener una pequeña holgura se mueve así que probé poniendo algo de abajo para hacerle un poquito de base pero no terminaba de encajar así que después de varias vueltas de probar varias cosas pensé en poner algo en ese hueco justo porque ahí probé con el cuchillo jamonero y se me movía pensé en poner un par de placas de estas de congelación que tengo en la galería guardadas que ya no gastamos para que hiciera un poco de sujeción y no se moviera porque yo realmente buscaba uno a la medida pero me estaba costando muchísimo encontrar pues en una tonalidad del cajón pero no encontraba entonces de esta manera se me quedó encajado pero al final no me terminó de convencer porque realmente pues estoy poniendo algo que no es del cajón así que ahora después conforme fui avanzando en los cajones la limpieza fui cambiando la distribución para fregar todas las cosas de utensilios de cocina compartimentos estoy utilizando el estropajo de silicona el redondito el que tenéis en la cajita de descripción de amazon y la verdad que estoy muy contenta porque me limpia muy bien y las superficies de cualquier tipo de textura genial por aquí voy a paso al tercer cajón y aquí está el de compartimento este de compartimentos para utensilios cubiertos que tenía antes en el primer cajón y lo utilizaba con el que tengo ahora para los cubiertos de plástico de los niños y lo que yo soy de aprovecharlo la parte de arriba para ponerlo a los niños y la parte de abajo para esto pero como éste sí que tiene el tamaño perfecto pues dije bueno pues creo que lo mejor que puedo hacer es ponerlo en la parte de arriba y el marrón pasarlo a la parte de abajo que lo utilizamos menos y puedo siempre poner en el hueco ese que se me queda un poco abierto pues ponerlos el rollo de papel al bar de papel fin pues todas estas cosas que tengo pinzas tengo el picador de ajo tengo un rayador pequeño la batidora el palito del mortero algún mechero aunque mi fuego se enciende con chisquero pero si alguna vez falla pues me gusta tenerlo por si acaso algún abridor de vinos unos palillos para comer sushi pues tengo ciertas cosas pero como veis este encaja perfectamente a la perfección queda totalmente bien encajado y no hace ningún movimiento así que paso a la parte de abajo y en la parte de abajo pues si que en el lateral puedo colocar cositas y se queda muy bien no sé si es que los cajones van cambiando un poco de forma aunque realmente yo creo que todos son el mismo tamaño pero bueno por las cosas que tengo que guardar en este caso en este tercer cajón queda mejor este hasta que encuentre uno en un colorcito que le quede mejor al cajón y pueda quitar el color turquesa seguiré utilizando el turquesa porque más bien simplemente es por el tema del color pero por la forma me gusta muchísimo que te va a pasar y que te va a pasar y que te va a pasar y que me guste mucho vamos a pasar ahora al mueble de abajo del fregadero que es el mueble donde guardo los productos de limpieza que gasto en la cocina o puntualmente o más a menudo tengo varios botecitos abiertos que ya no hay producto que están limpios que están guardados para poder reutilizarlos porque a veces me junto con varios productos de la botella del mismo color y porque estoy reutilizando los pero pues les quito las pegatinas les pongo una pegatina nueva así puedo aprovechar pegatinas y poner el nombre y saber lo que tengo hay pulverizadores como de la marca mercadona que me gusta mucho su pulverizador y los de caché 7 también así que pues los reutilizó por aquí esta botellita es una botellita de limpiador de tapicerías de mercadona pero quería ponerme producto de oxígeno activo porque el pulverizador que tenía para la cocina se me había estropeado así que pues lo aproveché y lo pasé y el resto me cercioré de lo que tenía en cada uno ahí abajo siempre me gusta tener un pulverizador con lejía el de vinagre el de los hijos nativo que estoy gastando ahora mismo para la limpieza en la cocina que ahora veréis qué bien se quedan los fuegos los hijos nativo la verdad que limpia también muy bien y aprovecho pues para limpiar un poco esta parte del mueble que no hace mucho lo limpie con lejía y así que estaba bastante limpito pero como quería organizar los botecitos pues aproveché y lo limpie de nuevo uno de los armarios que no veréis es el armario donde están las sartenes y las galletas y donde está en el otro lado de la cocina donde guardamos la leche que es debajo del banco que tenemos porque como teníamos que hacer compra el día siguiente pues el mueble estaba vacío y ya estaba limpio así que todo el tema del otro mueble y lo había limpiado hace poquito así que ese es el único que no se hará pero simplemente porque lo limpia hacia unos días por aquí os voy a enseñar cómo limpio con jabón beltrán el horno no lo hago caliente lo hago en frío el horno lo que hago limpiarlo con jabón beltrán para hacerle el mantenimiento que tengo que hacerle a la semana porque cuando lo necesita no todas las semanas porque el horno lo tengo limpio con un limpia hornos pero tiene alguna manchita de haber hecho alguna pizza así que como veis pulverizo jabón beltrán que tengo diluido en agua un par de cucharadas lo caliento en una olla pongo un par de cucharadas se queda mezcladito todo en el agua y luego añado agua y lo pongo en un pulverizador lo pongo en un pulverizador de estos de mercadona de para la ropa de quita manchas y limpio todo el horno la goma la puerta iréis viendo cómo sale suciedad así que es un potente quita manchas para la ropa igual quita grasas para el horno y luego veréis cómo se queda el horno sin ningún esfuerzo porque realmente lo estoy haciendo con una valleta húmeda no he utilizado ni estropajo ni nanas ni nada mi horno es algo viejecito y si ves algún picadito o alguna manchita en la puerta pues como os he comentado son rayajos que ya no se pueden quitar y la puerta como está restaurada el mango pues no puedo desmontar el cristal de la puerta pero en sí para ser un horno bastante viejo está súper limpio súper bien mantenido no huele nada a nada de grasa cuando se quema porque está perfectamente y los productos que gasto son el limpia hornos de carrefour pero de forma más habitual en jabón beltrán que es más natural por aquí voy a guardar las bandejas del horno que hago lo mismo utilizo los mismos productos cuando las tengo que limpiar y se mantienen perfectas lo guardo en su sitio porque el horno ya está limpio y voy a ir a limpiar la campana la campana así que la voy a rociar con vinagre de limpieza de la marca de isiclin porque sí que es cierto que el interior de la campana pues por el interior un poquito me gusta hacerlo me hubiera gustado poner un par de ollitas con agua haciendo vapor para limpiar bien la grasa de la campana pero tampoco tenía suficiente tiempo me pasé cerca de las tres horas limpiando toda la cocina y prácticamente le dediqué casi toda la mañana a la cocina y luego quise dejarme una pequeño ratito pues para poder trabajar hacer algunas cositas de youtube y hacer las camas y recoger ciertas cosas de casa así que fueron bastantes horas intensas de limpieza en la cocina y para las ollitas pues hay que dejarle la campana hay que dejarle bastante tiempo mi campana no está muy sucia pues realmente esta campana la campeamos recientemente no no es algo que lleve años no llevará con nosotros no llegar al año así que pues se mantiene bastante bien y si la mantienes limpita pues perfecto lo que he hecho ha sido limpiarla con el vinagre de limpieza la espacio con la valleta y con una valleta de algodón y un poquito de alcohol de limpieza que me queda en ese pulverizador que tengo bajo el fregadero pues seco la superficie para que brille y se quede perfecta como ya he acabado el lavavajillas he colocado las plaquitas pero antes las he sacado un poquito porque con el vapor de la valleta salen bastante secas y salen perfectamente limpias pero las seco un poquito para que no gote por aquí como veis he retirado los hierros y el fuego y voy a limpiar tanto los fuegos como toda la placa del fuego con el estropajo de silicona desciendo la crema de carrefour que es la invitación al cif pero quiero ayudarme a quitar esa grasita que pueda quedarse por debajo de los fuegos que yo lo mantengo bastante bien y se ve bastante limpia pero siempre hay algo que se puede quedar y como veis cojo un cepillo de dientes que gasto para la limpieza pues de esquinitas más feas y hecho oxígeno activo dejas actuar un poquito y frotas y si os dais cuenta apreciáis la espuma se pone marrón porque es cualquier manchita que se ha podido quedar dentro obstruida o seca porque lo que pasa ahí es que cuando cae la mancha está el fuego si se calienta se quema y esa mancha se pega y cuesta bastante en alguna ocasión me habéis preguntado cómo puedo tener el fuego así pues haciendo este tipo de limpiezas profundas antes lo hacía con el vinagre y se quedaba bastante bien hay manchas negras que no llegan a irse del todo pero la mayoría se quedan perfectas como veis hay un el otro fuego que estoy limpiando ahora alrededor se está quedando como un poquito de líquido marrón y es del oxígeno activo lo bien que le ha quitado con el cepillito yo en el cepillito me voy ayudando voy frotando y con la valleta voy retirando el producto si veo que se va quedando aún pues sigo frotando con esa valleta pues me voy ayudando para absorber todo el producto y la suciedad y voy enjuagando de nuevo para que se pueda quedar estupendamente así mantengo el fuego digamos una vez al mes para limpiarlo y a diario todas las semanas lo limpio con la crema de carrefour y un poquito de oxígeno activo simplemente con la con la valleta de esta de batalla lo hago perfectamente me ayudo con cualquier cepillo que tenga que tenga la punta más fina con la con el la valleta porque como estos fuegos tienen agujeritos muy pequeños pues lo importante es llegar a retirar todo el producto para que no se quede no se quede seco y no se haga una pieza algo que se pueda quemar ahí dentro entonces yo con la valleta aunque tenga que enjuagar la 20 veces meter cualquier utensilio para poder retirar todo tipo de producto y se quede perfectamente limpio como veis como brilla y como se queda todo estupendo esto tiene unos tornillos que probablemente se pueda desatornillar pero no lo hice y bueno yo le tengo un poquito de respeto a todo esto así que pues si le preguntan al marido si se puede desmontar pero aparentemente desde arriba se ve perfectamente limpio haciendo lo que he hecho una vez que terminó de limpiar todos los fuegos he pulverizado también oxígeno activo al frontal mi frontal es un vinilo que pusimos que tenéis el vídeo en el canal de la transformación de la cocina y con la estropajo de silicona por ese motivo me lo cogí porque las valletas me costaban un poquito de extender el producto y de frotar entonces con el estropajo de silicona me ayudó muchísimo mejor a pulverizar todas las superficies así que pulverizo en la superficie lo extiendo con el estropajo que actúe que retire grasa que retire suciedad que pueda tener la pared y voy a ayudarme a limpiar también con él y que retirar cualquier voy ayudándome muchísimo con la galleta a evitar que se acumule agua por la encimera porque claro voy limpiando va cayendo agua e intento retirar todo el agua para no hacer así un poquito de charco voy a terminar de secar la placa y lo voy a hacer igual que con la campana con un poquito de alcohol de limpieza y una galletita de algodón los fuegos quiero dejaros también perfectos y voy a hacer lo mismo que he hecho con la placa y el centro de los fuegos cepillo oxígeno nativo y a frotar para que se queden perfectos aquí uno de los hierros del fuego tenía una pequeña manchita que se ve que se había quemado con un cacito así que para no estar tanto tiempo frotando decidí coger el nanas para darle un poquito más fuerte y se quedaron estupendamente sigo comprando este tipo de estropajos nanas pero por alguna ocasión que se necesita porque si tú le haces un mantenimiento pues a lo mejor tienes una pequeña mancha al mes para poder quitar pero si no lo haces y lo extiendes a muchísimos meses lo vas dejando esta grasa se quema y luego es súper difícil de quitar una vez que terminó lo enjuago todo los dejo ahí escurriendo para secarlos y volver a colocarlos en su sitio por aquí fui a coger otra valletita que esto es como un trapito de toalla que seca muy bien y a vez y tengo una es una toallita así pequeña pero la partí por la mitad y hay superficies que me secan muy bien y me absorben mejor así que lo cambié para poder secar y que se quedará estupendamente mirar qué bien y qué limpitos han quedado se han quedado estupendamente y con este producto que os he enseñado el oxígeno activo un cepillito y si tienes que ayudarte con un nanas pues con el nanas y se queda estupendamente una vez que terminó de la parte de abajo ya no voy a salpicar pues voy retirando el producto que he puesto en el frontal para que se quede totalmente limpio y ha actuado y ha hecho su efecto y la pared se queda perfecta me gusta muchísimo el olor del oxígeno activo en comparación con el vinagre que luego no huele pero este huele muy bien por aquí he cogido un cubito el vasito de la batidora y he puesto agua y lo he puesto en el microondas para que se caliente y salga el agua bien calentita porque voy a desenroscar el fregadero y para mi sorpresa tengo que decir que no estaba tan sucio como creía esto no es algo que haga muy habitual ni todos los meses hacía muchísimo tiempo que no lo hacía y lo recordé porque he estado viendo pues por tiktok por algún reel que se estaban abriendo estos fregaderos y estaban súper sucios y he dicho madre mía el mío hace un montón de tiempo que no lo hago sí que le hago el mantenimiento toda la semana de vinagre y para evitar los atascos pero bueno hacía pues no sé cerca del año ocho meses una cosa así que no lo hacía porque mi marido una vez lo tuvo que desmontar por el tema de que algo se había atascado y no salía por mucho que habíamos hecho lo del vinagre y fue una cañita de uno de los nenes que se coló así que pues nada pongo el bicarbonato le pongo el vinagre hace su exervescencia y yo mientras tanto esto actúa haciendo sus burbujitas lo que es el agujerito y el tornillo la goma protectora que es lo único que estaba algo sucio en el interior se ve un poquito blanco que es el comienzo de la tubería tenía un poquito suciedad al principio esa de la tubería pero como veis se aprecia perfectamente el blanco así que directamente pues con todo esto lo cepillo todo y pasado un rato de reposar añado agua súper calentita hirviendo para empujar totalmente el bicarbonato es súper importante que después de hacer el proceso del bicarbonato y el vinagre echar agua caliente yo he echado agua hirviendo de ese vaso y luego estoy dejando agua correr del grifo caliente porque el bicarbonato se seca se hace esa pelmaza si no se ha ido y no se ha disuelto totalmente entonces eso es lo que ayuda a empujar todo una vez que termino lo cierro no tengo problema por cepillar porque mi tubería está bien cogida al fregadero no es algo que se mueve pero estoy súper contenta que al mantenerlo todas las semanas con el bicarbonato y hacerlo constantemente pues me he dado cuenta que no acumula tanta suciedad así que punto positivo para el bicarbonato y vinagre todas las semanas que hace que no acumule tanta suciedad el fregadero por el interior como veis hoy me estoy ayudando mucho de un cepillo y del estropajo de silicona ahora para terminar de limpiar el fregadero con la crema de carrefour que tengo que deciros que en carrefour su precio sigue siendo de 99 centimos es una crema estupenda súper cómoda de limpiar limpia muy bien todas las superficies un aroma a limón así que hace una imitación al zip increíble porque su resultado es fantástico y me ha ayudado con el cepillito para llegar a cualquier esquinita del fregadero de la parte de arriba del grifo para llegar a cualquier escondite que pueda haber en ese fregadero y llevarme cualquier tipo de suciedad que haya una vez que termino dejo el grifo correr con agua caliente para ir enjuagando todo como os he dicho es súper importante que en el fregadero todo lo que vaya a entrar para adentro que hemos hecho el bicarbonato siga saliendo agua caliente porque tiene que colarse del todo el vinagre no vale echar vinagre y bicarbonato y que echarle un vasito no es bastante agua para que no estropee ningún tipo de tuberías una vez que termino y que ya ha corrido bastante el agua así que no tengo el grifo abierto por tener el grifo abierto y intento controlar muy bien el tema del agua correr pero en este motivo es para que salga agua caliente y que se vaya se ha quedado todo limpito escurrido el agua por aquí veis se limpia un poquito el cubo estoy esperando que me salga agua calentita para llenar el barreño de nuevo y poner un poquito de amoníaco y hacéis su espumita como veis el producto hace un poquito de espumita y voy a ponerme a limpiar también en la parte tanto de enfrente del mueblecito que tenemos enfrente también está bastante despejado por el tema de que tengo comprar patatas no hay tantas botellas de agua entonces esto me ayuda muchísimo que hay que hacer la compra pues la otra parte también está bastante despejada por aquí estoy colocando cositas en el sitio porque esa parte de frontal de la encimera ya está limpia y recogida así que lo son cositas del fregadero estropajos escurridores pues lo coloco todo en su sitio ordenado y que quede todo perfectamente no dejo cosas por el medio para que se vea totalmente despejada la cocina por aquí si tengo que volver a llevar cosas a su sitio que ya no esté utilizando alguna valleta sucia también coloco el escurridor aquí apoyado en la pared para que quede todo bien despejo la zona y ordenó la zona de nuevo que está limpia voy a pasar a la parte de enfrente y voy a hacer lo mismo voy a colocar las cosas de la parte de enfrente en el otro lado de encimera que están limpias y aquí tengo esta parte de los electrodomésticos pequeños la tostadora voy a vaciar su base que acumula migas y eso es súper importante ir vaciándola para que no se queme ninguna amiga y te dure la tostadora siempre nueva y con el mismo producto y la valleta voy a pasar por toda la pared de la cocina normalmente para hacerlo de forma más rápida me ayudo muchas veces con el tema de la mopa y una valleta puesta en la mopa pero tengo que deciros que tampoco me cuesta mucho hacerlo con un taburete y a mano porque quería que se quedaran perfectamente limpios es una limpieza extrema de la semana del mes y entonces yo creo que se quede limpio porque si fuera así como algo habitual de la semana que hago una semana sí una semana no pues sí con la con la palo de la mopa y una valleta de microfibra superciente pero yo quería que se quedara perfecto así que le pasó una valleta húmeda con amoniaco con el perfumado y en agua calentita y con un trapito de algodón voy secando con el alcohol entonces que se quede brilloso y se quede limpísimo y estupendo así que aunque tenga que hacerle un par de veces por eso tardé más horas y dediqué más muchas horas a la limpieza de la cocina porque yo sí tengo que hacer una limpieza así semanal me da tiempo hacer toda la casa y la limpieza de la cocina pero esto es una limpieza profunda de la cocina del mes y que se quede todo limpito y estupendo y maravilloso porque como hago compras mensuales pues aprovecho para hacerla al mes yo todas las semanas no puedo hacer estas limpiezas más profundas tampoco es necesario en mi cocina pero por el tema de tener muchos alimentos y cuesta también de sacarlo todo y lo hago cuando pues un par de días antes de hacer la compra así que una vez que está todo limpio devuelvo el mueble a su sitio y colocó todas las cosas este mueble que veis aquí la puerta en el lateral es el mueble que no voy a limpiar porque es donde guardamos la leche y los zumos como me queda un cartón de leche pues el mueble ya lo tengo limpio porque uno me quedaban dos y uno de ellos no sé qué pasó que se agrietó tuvo un poquito una fuga y nos dimos cuenta que salía leche entonces manchó el mueble entonces aprovechamos y limpiamos el mueble y como está limpio del día anterior pues ese mueble que me ahorro para la limpieza por aquí estoy sacando estos textos que gasto uno para las patatas y las cebollas que lo tengo unas cajitas en el interior para tenerlos por separado a las cebollas por una y las patatas por otro y el otro cesto lo gasto para guardar patatitas gusanitos y cositas así así que lo he sacado vaciado en la papelera pues cualquier resto de ajos y hojitas de cebolla y que se quede limpio y perfecto y me estoy ayudando con el alcohol de limpieza para desinfectar las testitas y que se quede perfecto y he limpiado las dos coloco las cositas en su sitio el jamón que el jamón ya está terminado pasa que nos falta cortarlo trocitos para poder congelarlo pero por eso lo tengo aún en marcha no es que nos dure tantísimo tiempo nosotros un jamón nos dura poco normalmente pero queremos cortarlo porque así lo aprovecho para cualquier pucherito o cualquier comida que tengamos que hacer por aquí con la valleta he aprovechado para limpiar el frontal de la cocina y como bien hecho es que tengo que hacer la compra pues no podía faltar limpiar la nevera para ver lo que tengo lo que me falta y lo que tengo que reponer que prácticamente era de todo porque es mi compra mensual veréis mañana la compra mensual de carrefour que no lo podéis perder porque hice una pedazo de compra increíble increíble que me habéis pedido pues algún tipo alguna idea para hacer esas compras más grandes y que no se nos olvide y ellos cuenta algunas cositas yo os enseño muchas cosas y cantidades que nosotros compramos para que nos aguante el mes así que desde ahí podéis coger algún tipo de ideas para para vuestras compras por aquí lo que he hecho es ha quedado sacar el cajón de la verdura que yo lo que hago es reutilizar las cajitas de plástico que vienen frutas y verduras para hacerme los compartimentos en el cajón entonces como tengo más o menos los que necesito para que me encajen en el cajoncito pues perfecto por abajo pongo un tupper para guardar pérsimos porque como siempre normalmente tengo muchos pues los mantengo en la nevera para que no me maduren tanto y la otra cajita transparente que había al lado es una huevera que compré porque mi nevera no tiene huevera y esa es más grande me cabe mucho más de donde lo tenía antes antes lo tenía en la puerta en un ladito en el medio que tiene como una tapita pero muchas veces se nos olvidaba bajar la tapita que pasaba que cuando hacías el impulso de abrir donde tengo ahora la mantequilla donde hacías el impulso de abrir la puerta o cerrar si te había dejado esa puerta abierta los huevos se caían y más de una vez he perdido muchísimos huevos en el suelo por la fuerza de abrir la puerta así que compré esta huevera transparente y si tengo si encuentro de nuevo el enlace tengo que mirar bien donde la porque me la cogió mi marido y os lo miro y si no tienes muchos huecos en la nevera porque tiene una tapa entonces la podéis poner y podéis poner cosas encima así que está genial yo cuando quiero poner dos docenas pues no lo pongo con tapa y puedo poner huevos encima y cuando tengo solo la docena pues pongo la tapa y siempre puedo aprovechar para poner cositas encima porque se protegen por aquí una vez que está todo colocado en el sitio la nevera tengo que deciros que lo limpiado con el disciclín desinfectante que está tiene un taponcito de 100 mililitros diluido en un litro de agua en ese pulverizador y con la valleta húmeda he limpiado todas las superficies de la balda la nevera verdad que se me ha mantenido bastante limpia y lo que he hecho ha sido limpiar la desinfectada porque el disciclín desinfectante vale para todo tipo de superficies y de productos que tengas que limpiar y de todo es estupendo porque vale para todo lo vuelto a colocar todo en el sitio ha sido súper rápido la limpieza porque tenía la nevera bastante peladita así que ha sido súper rápido y por aquí lo que he hecho ha sido barrer todas las superficies de la galería y de la cocina y he puesto un cubo con la fregona con un chorrito de concentrado de carrefour naranja y a fregar el suelo y os voy a dejar con el resultado espero que hayáis disfrutado muchísimo con esta limpieza os hayáis motivado contarme por aquí abajo si habéis motivado y empezar con las limpiezas profundas de vuestras cocinas os enseño el resultado del interior de todos los armarios os suscribáis al canal si os gusta este tipo de limpiezas dejármelo por comentarios que estaría encantada de leeros y os contesto siempre os mando un beso muy grande a todos y nos vemos en un próximo vídeo adiós y